Ella tiene más una razón, para que mi ser vos, nunca mi corazón. Ella usa la culpa a su bajo, mucho mejor que Dios. Ser compasión, como si nada, me robó la vida, la recuerdo en mi vida. Me quito el aliento, y aun así no me pido perdón, no me pido perdón. No me pido perdón, no me pido perdón, no me pido perdón. No me pido perdón, no me pido perdón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!